Bienvenidos a una nueva cápsula de capacitación. En este vídeo aprenderemos cómo realizar la estimación en nuestras obras o instalaciones. ¿Por qué es necesario hacer una estimación? Este paso es sumamente importante para lograr crear una línea base de comparación para todos los proyectos de la empresa, lo que permitirá visualizar el desempeño del proyecto para monitorear y tomar decisiones de mejora continua. Comencemos. Ingresaremos al apartado de estimación donde encontraremos el listado de residuos. En este encontraremos la descripción del residuo, su código NER, su unidad de medida, su factor, su peligrosidad, si es inerte o no y una imagen de referencia. Volveremos a la estimación y encontraremos todos los proyectos asociados a la empresa. Es importante notar que la obra es un proyecto de construcción que dura un tiempo determinado, mientras que la instalación permanece en el tiempo, pudiendo ser como ejemplo una fábrica o una planta, entre otros. Seleccionaremos la obra. Destacaremos que para completar los datos de esta estimación, los valores numéricos enteros se deben ingresar sin separar de miles y los valores numéricos con decimales se deben ingresar usando como punto para separar estos decimales. Primero completaremos los antecedentes generales del proyecto. La empresa, el nombre del proyecto y el tipo de proyecto serán valores que se encontrarán precargados. Ingresaremos primero la superficie de obra en metros cuadrados y posterior a ello el presupuesto disponible para la gestión de residuos y equivalente al presupuesto de acero y limpieza para la duración total de la obra, así como también el presupuesto para el consumo de agua del total de la obra. Posterior a ello ingresaremos la estimación de la cantidad de personal. Por último, la fecha de inicio y de término del proyecto. En el caso de la instalación, los valores a completar serán el presupuesto de la generación de residuos por un plazo de 12 meses, también el presupuesto del consumo de agua por un plazo de 12 meses y la estimación de la cantidad de personal. Volvemos a la obra y completaremos la estimación por tipo de residuos. Si la empresa cuenta con un factor de generación de residuos histórico, podrán agregar. Si no cuentan con un factor, pueden seleccionar el indicador de acuerdo al estándar a nivel nacional para obras de edificación en altura o en extensión. El factor de generación con el que se desea comparar significa que por cada metro cuadrado construido se genera una cantidad de metros cúbicos de residuos. Escogeremos como ejemplo el promedio de edificación en altura y nos generará el siguiente valor. También se completará automáticamente la estimación en metros cúbicos y la meta del factor de generación se completará a medida que nosotros completemos con los residuos que vayamos ingresando. En el caso de la instalación, se debe escribir la estimación en metros cúbicos de residuos totales generados al año en un periodo de 12 meses. Ahora continuaremos con los residuos que se generarán. Se selecciona el botón de agregar fila. Del listado disponible, escogeremos un residuo. Completaremos con el porcentaje de estimación de generación por tipo de residuo seleccionado y también es importante destacar que la sumatoria de los porcentajes de cada uno de estos residuos debe dar un 100%. Continuaremos con la meta de prevención por tipo de residuo, que la sumatoria de estas metas debe dar un 5% y la descripción para su prevención, lo que darán los metros cúbicos prevenidos. Continuaremos con la meta de valorización por tipo de residuo, que de la misma forma su sumatoria debe dar un 5% y la descripción de valorización, lo que darán los metros cúbicos valorizados. Y por último, la meta de reutilización por tipo de residuos, que también su sumatoria dará un 5%, lo que resultará también en la cantidad de metros cúbicos reutilizados y la cantidad de metros cúbicos de disposición final. Si existe comercialización del residuo, se debe indicar el valor al que se vende el metro cúbico. Si no, se deja en blanco. Agregaremos un segundo residuo y al completar el 100%, esto se mostrará en la casilla de arriba. Completaremos también el porcentaje para dar un 5%, lo que se verá en la casilla de arriba. Seleccionaremos la descripción para prevención, completaremos la meta de valorización por tipo de residuo, la descripción de valorización y completaremos por último la meta de reutilización por tipo de residuo. Si es que alguna de estas filas deseamos quitar, tenemos que presionar el botón que aparece en el costado derecho. En el caso de la instalación, esto funciona de la misma forma. Es importante destacar que en esta etapa se debe completar sí o sí con un mínimo de 5 residuos, o sea, 5 filas. También, en el caso de los residuos que se decide no prevenir, valorizar ni reutilizar, estos valores deben quedar en cero. Es importante mencionar también que cuando existe la generación de un residuo peligroso, este no se puede valorizar ni reutilizar, por lo que estos valores igualmente deben quedar en cero. Una vez completada la tabla de estimación de los residuos, bajaremos y nos encontraremos con la estimación del consumo de agua. Si es que poseemos el factor de generación histórico de la empresa, debemos colocarlo. Si no, dejamos esta casilla en blanco y seleccionamos el factor de generación de agua con el que nos deseamos comparar. Puede ser el promedio de filación a la altura, o si tuviéramos el valor, se coloca el histórico de la empresa. Escogeremos el promedio de filación a la altura, y automáticamente nos estará dando la estimación en metros cúbicos de agua. La mitad del factor de generación se dará automáticamente a medida que completemos con las actividades de agua. En el caso de la instalación, se debe colocar la estimación en metros cúbicos de agua en un periodo de 12 meses. Volvemos a la obra y comenzamos a agregar filas. Primeramente, escogeremos el tipo de actividad que consume agua. Posterior a ello, el suministro, el porcentaje de estimación de consumo de agua según la actividad, el cual la sumatoria de cada una de estas actividades debe dar un 100%, los meses de la actividad, y por último la meta de prevención, reducción y reutilización, que su sumatoria debe dar mínimo un 5%, también con su descripción para prevención, reducción y reutilización. Esto nos dará los metros cúbicos de prevención, reducción y reutilización. Colocaremos una fila más y de la misma forma, completando el 100%, se verá el porcentaje en la casilla de arriba. Pondremos los meses de actividad y la meta de prevención, reducción y reutilización, que al darnos un 5%, podremos revisar en la casilla de arriba. Por último, la descripción para prevención, reducción y reutilización. Si deseamos agregar más actividades, podemos agregar otra fila. La instalación funciona de la misma forma. Para finalizar el anexo 2, pueden guardar, lo que significa que la información ingresada queda guardada pero no enviada, para poder editarla si necesitamos, o pueden enviar y cerrar cuando esté completo. En el siguiente vídeo, aprenderás cómo ingresar e identificar los gestores de RCD o empresas de disposición final existentes en la región a la que pertenece tu proyecto. Muchas gracias por ver.